11 de la mañana con 4 minutos, muy buenos días, ¿cómo están mis queridas amigas? Seguramente están ya listándose para ir al mercado a comprar la verdura, la fruta o están llegando a casa con su canasta, las bolsas del mandado repletas de salud, repletas de vitaminas, de minerales, de fibra, de proteína, de carbohidratos, muchas felicidades, qué bueno, pensaron bien qué es lo que están llevando, hicieron una lista, un menú, vieron perfectamente qué es lo que van a comprar, adecuaron su presupuesto, no se salieron del presupuesto que tienen para cada semana o cada quincena, pues muchas felicidades, el equipo de la canasta tu mesa, les damos un aplauso porque así debe ser, debemos hacer nuestro menú mensual o quincenal o semanal para no repetir los platillos y no darle sopa de arroz a los hijos todos los días, por Dios, aunque me digas, es que hoy les hice sopa de arroz blanca, mañana sopa de arroz roja, pasado mañana sopa de arroz verde, no deja de ser sopa de arroz y aunque sepa diferente, vamos a cambiarle cuando hay N cantidad de sopas que podemos hacerles y no siempre es bueno estarles dando sopa de pasta, podemos hacer muchas cremas de verduras con vegetales, sopas de verduras en caldo, o sea, una sopita de verduras tal cual con los pedacitos de zanahoria, de calabacita, de chayote, de chicharitos, de brócoli, de coliflor, etcétera, etcétera, para que nuestros hijos se acostumbren también a masticar, hemos perdido la costumbre de masticar, así como hemos perdido los padres, la fortaleza de que los hijos le batallen un poquito, todos se lo queremos dar como luego dicen masticado y digerido, no, hagamos que los hijos mastiquen, que muerdan, que truenen, que coman los elotes con las mazorcas, que la caña le jalen con los dientes para que tengan dientes fuertes, como lo hacíamos nosotros y que no nos pasó nada, muchísimas gracias por quedarse de la canasta a tu mesa, soy su amiga Leticia Orozco de Huerta, estoy encantada de compartir con todos ustedes en Austin, Texas, en Mazatlán, en mi México lindo y querido, que tenemos un país hermosísimo y que como nosotros, de verdad se los digo, en este corazón que palpita en los mexicanos no hay dos, lo mismo dirán todas las naciones, pero bueno, yo lo digo como orgullosamente mexicana, gracias Guadalajara, Zapopan, Tonalat, Laquepaque, Tlajomulco, toda la zona conurbada, gracias por estar con nosotros, llámanos 3122 1190 3647 1883, una línea sin costo para ustedes 01800 727 5420, y bueno, tenemos también la sala de chat ya habilitada en www.radiomujer.com.mx, el Facebook de Mujer El Sexto Sentido está a tus órdenes y por supuesto, nuestro WhatsApp que nos saca de muchos apuros a todos los amigos que ya tienen su celular habilitado con esta aplicación, 333-822-3208. Hoy tengo muchísima información, pero quiero empezar con una, queremos unirnos todo el equipo de En Casa, perdón, de la Canasta Tu Mesa y por supuesto de Radio Mujer para darle nuestro más sentido pésame a la familia del licenciado Juan Claudio Poblet Garrido, ellos son, bueno, un queridísimo restaurantero de la ciudad, muy respetado, de nacionalidad chilena, dueño de Ofelia Bistró que falleció al día 23 de febrero, le damos un gran abrazo a su familia, nos unimos a su pena y les pedimos oración a todos nuestros amigos radioescuchas para que, al igual que ellos, todos los que estén sufriendo una pena de esta índole, pues pronto salgan y Dios les dé esta tranquilidad de espíritu para poder pasar con bien, pues este trago tan amargo, no estos procesos dolorosos. Bueno, y pasamos a lo siguiente, hoy les tengo el consejo del día, vamos con el consejo delicioso del día de hoy. El consejo del día de hoy en De la Canasta a tu Mesa Vámonos con esta receta y es una gelatina de yogur natural que me han pedido calórica, hago la aclaración, esta no es como para hacerla a diario, necesitamos un litro de yogur natural, de preferencia light, bajo en grasas, una lata de leche condensada, una cucharada de una muy buena vainilla, esencia de vainilla, una copita de un licor, del que tú tengas preferencia o si no puedes consumir alcohol porque hay algún alcohólico en casa o alguien que le haga daño al alcohol, evítalo, siempre por esa tensión amorosa a tu familia, evítalo. 30 gramos de grenetina hidratada en media taza de agua. Acuérdate, ponemos el agua a temperatura ambiente o fría si la tienes fría y en forma de lluvia vamos a espolvorear los 30 gramos de grenetina. Vamos a darle la vuelta con una cucharita, con un tenedor para que se haga una mezcla uniforme, que no queden grumos y vamos a dejar que repose 30 segundos, un minuto para que se gelatinice, para que la grenetina se hidrate bien, se moje bien, ¿sí? Ok. Y fruta para servir al gusto, puedes tener un cóctel de frutas, pero no de lata, por favor, no vamos a aumentarle más calorías a nuestra gelatina, que sea un cóctel de frutas fresco, de lo que acabas de traer de tu mercado, de lo que tienes en tu canasta y en tu refrigerador. Bien, repito ingredientes, un litro de yogur light, una lata de leche condensada, yogur natural, por favor, yogur natural, una cucharada de vainilla, una copita de licor, 30 gramos de grenetina hidratada en media taza de agua y fruta para servir al gusto. Vamos a hidratar la grenetina y la disolvemos a baño María 30 segundos. Ojo, si yo observo, mis ojos son importantes en la cocina, si yo observo que todavía hay grumitos en mi taza o en mi bowl donde estoy hidratado, o donde hidrate la grenetina, es que le falta un poquito de calor. O meneo bien, mezclo bien y me fijo, o le doy 5 segunditos más. Ok, saco mi grenetina y ya la reviso. Si el agua está, sí turbia, porque tiene la grenetina que no es transparente, pero el agua ya no tiene grumitos, así la dejo. Perfecto, incorporo el yogur, la leche condensada, la vainilla y el licor. Mezclo bien con un batidor de globo, mezclo bien. Cuando todo esto esté integrado, rectifico el dulzor, que definitivamente puedes tú bajarle mucho a el dulzor. Si no quieres tanto, puedes ponerle media lata de leche condensada, tres cuartos de lata, para que quede menos dulce. Prefiero menos que más. Entonces, aquí yo te pediría que pongas una estrellita o un asterisco en la lata de leche condensada para que utilices a discreción el dulzor de tu gelatina. Vamos entonces a saborizarla con la vainilla, a darle un toque espectacular con el licor, y luego vamos a añadir la grenetina que está hidratada y disuelta. O sea, ya la vamos a activar y sí me va a gelificar porque ya la activé en el calor. Revuelvo todo y lo voy a vaciar. En un molde de rosca, en un molde completo, en moldecitos individuales. Puedo utilizar tipo berrinas, que son estos moldecitos de cristal, de vidrio, de acrílico, de plástico, de lo que tú quieras, y puedo hacer una capita de frutas, vaciar un poquito de gelatina, poner un poquito de galleta crujiente, etcétera, etcétera, y tener unos postres individuales deliciosos. O sea, puedes jugar con esta gelatina maravillosamente. Te doy ideas, tú lo puedes hacer. Ok, meto a refrigerar para que cuaje, para que gelifique bien. Cuando ya gelificó bien, si hiciste un molde, por ejemplo, de rosca, desmoldo, acuérdense que podemos tener un recipiente grande, más amplio, con agua caliente, sumerjo mi gelatina unos segundos, cuidando de que no se me desbarate, le doy la vuelta con cuidado, la desmoldo, que me quede bien parejito. Si por ahí veo algunos grumitos o algunos hilitos, con un cuchillo caliente, trato de quitarlos para que me quede muy bien presentada, y luego hago mi cóctel de frutas con kiwi, a lo mejor piña, papaya, lo que tenga en casa. Lo pongo al centro y no le pongan azúcar. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho dulce. Si les quedó algo de leche condensada, igual pueden ponerle unos hilitos para tener este sabor extra en la gelatina, si acaso se vieron muy condescendientes o más bien muy moderados en el dulzor. Y ya la servimos. Les va a quedar deliciosa la gelatina. Pero repito, si tienen problemas con el azúcar, esta es una gelatina para hacerla una vez al mes, para darnos un chiqueo, pero no abusar porque tiene calorías. Si quieres quitar la leche condensada, puedes hacerlo perfectamente con stevia, con esplenda, con miel de agave y no utilizar, digamos, toda la taza de toda la lata. Simplemente vas endulzando a tu gusto. Vamos a ir a un corte. Espero que te guste este consejo del día. Que lo disfrutes de maravilla. Y regresamos con muchas noticias buenas para ti. Volvemos. Para mí y para todo nuestro equipo, recibir a grandes personalidades del mundo de la gastronomía que nos inunda la cabina de luz. Y hoy tenemos, y me da muchísimo gusto volver a compartir con él, al chef Daniel Núñez. Chef, qué gusto, ¿cómo está? Hola, feliz de estar nuevamente aquí en tu programa, Leti. Yo encantado de venir cada que pueda. No, si ahorita, tan joven, empezando y ya con tantos conocimientos, ¿qué será dentro de 20 años de usted? A ver, dígame. De ti, porque te voy a hablar de ti porque estás muy joven. Pues, ojalá y sea lo mejor para todos, ¿no? Se dice que tu boca sea de profundidad. Y bueno, también recibimos a Claudia Ramírez, que es hostess del Hotel Hilton y que me da muchísimo gusto de este restaurante maravilloso que tienen ellos, que nos reciben siempre con los brazos abiertos, que están, bueno, trabajan tanto. De verdad que digo, oye, se cansa uno mucho y siempre tienes que tener la sonrisa, la disposición. Claro que sí. El buen tino, ¿qué pasa cuando llegan unas personas y ya no tienes lugar, pero dicen, no, es que quiero estar aquí? Y rápido ves de qué forma le haces para buscar un recovequito y acomodar una mesa y traiganme una mesa de acá y dos sillas de por acá y estar buscando. O sea, realmente tiene uno que estar en todo, ¿no, Claudia? Sí, eso sí. A veces sí se nos complica un poquito, pero hacemos todo lo posible y hasta lo que no para... Hasta lo imposible. ...que tengan un lugar, así es. Porque nunca se le dice que no a un comensal que llega y dispuesto a probar las delicias que hacen ustedes y que salen de la cocina. Claro que sí, siempre se busca la forma, el espacio como tú lo comentas y hay veces que si ya no caben dentro del restaurante, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de poner mesas fuera del restaurante, entonces fuera del restaurante también. Hoy tenemos toda Avenida de la Rosa, donde ahí nos seguimos, ¿verdad? No, todo el lobby del hotel, todo el lobby, sin salirnos del hotel, todavía tenemos mucho espacio en el lobby y ahí podemos disponer de esas áreas. Me encanta. Y hoy tenemos un tema precioso y digo que es un tema precioso, queridas amigas y amigos que nos escuchan, y les pido que nos sentemos cómodamente si quieren hacerse un vasito de agua fresca, de limón, de chía, de pingüica, de jamaica o un cafecito o un té, si por ahí están cansaditas y quieren simplemente sentarse y escuchar, porque hoy Daniel nos va a llevar de la mano como si fuéramos estudiantes de pintura y nos va a llevar de la mano para poder lograr nosotros, con nuestros conocimientos de todos los días, hacer platos espectaculares y montar como si estuviéramos en un restaurante de cinco estrellas tipo estrella Michelin. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros somos amas de casa o amos de casa como muchos señores y jóvenes que cocinan, la diferencia entre comer bien y realmente darnos el tiempo de visualizar el alimento, empezar también a que nuestro cerebro nos dé la orden de comer, incluso hasta de parar de comer porque estamos satisfechos, es un proceso tan complejo que el hecho de que el plato esté bien presentado ya empieza el cerebro a disfrutarlo. A disfrutarlo. El aroma empieza a llegar, a dar la orden y entonces de ahí a los 20 minutos nuestro cerebro dice basta y personas que de repente nada más avientan como digo yo el chuletazo, los frijoles y la tortilla, pues se comen, están satisfechos pero no se dan cuenta que están satisfechos y siguen come y come y come hasta que de plano de veras el cerebro llega el momento en que la capacidad se rebasa y da la orden, pero cuando da la orden ya nos extralimitamos. Es correcto. Ahora, Daniel, Claudia, que vemos en el mercado y en las tiendas que están a la orden del día, incluso en las plazas, que tienen diferentes vajillas y que podemos comprar con dibujos, con diseños, lisas, blancas, negras, azules, amarillas, etcétera, y que nos damos cuenta que las tendencias de verano, de otoño, de primavera, de invierno son diferentes. Ustedes tienen un tino especial para que con una vajilla, porque es una gran inversión en un hotel, poder jugar con los alimentos e ir cambiando las cartas. Hoy quiero que nos lleves de la mano y de veras darte la mano y que nos lleves de la mano a las amas de casa, centrándote tú en lo que tenemos en nuestras casas y nos digas cómo montar nuestros alimentos sencillos, caseros, y hacerlos lucir como tú lo haces en tu restaurante. Claro que sí. Bueno, como tú lo mencionas, es un poco, como lo acabas de decir, jugar. Más que nada es atreverte a cambiar, porque muchas veces nos detenemos en casa a hacer eso, a hacer algo diferente, a hacer un montaje o un corte en la carne distinto. De repente creemos o tenemos la idea de que los utensilios de cocina solo sirven para una cosa, y les voy a dar un ejemplo. Un día yo estaba sirviendo un desayuno y llevé un scoop. El scoop es la herramienta que utilizamos para sacar las bolitas de nieve. Los helados. Entonces, estaba una persona ahí conmigo y me preguntó, ¿y este para qué lo trajiste? Y les dije, ¿este lo traje para los frijoles? Y se quedó así como que súper sorprendida, dice... ¡Nieve de frijoles! ¿Por qué para los frijoles? Le dije, sí, con este voy a hacer unas bolitas de frijoles. O sea, el montaje va a ser distinto. Dice, ¿a poco se puede? Claro que se puede. O sea, puedes hacer los frijoles, la papa, este... Mil cosas. Cualquier puré que labores, lo puedes hacer con esta misma herramienta. Porque el fin de la herramienta no es utilizarlo solo para el helado, es para hacer las bolitas. Entonces, hay que atrevernos a jugar con ese tipo de cosas y a experimentar. También cuando tenemos distintas losas, que también es súper importante, como lo mencionas tú ahorita, es atrevernos también a comprar, ¿no? A salir de la rutina del típico plato redondo. Sí. El típico plato en muchas ocasiones de la casa que es solo blanco, blanco el plato. Hay que atrevernos a jugar con colores de los platos y diseños también, porque ya hay platos, este... Podría decirles casi todas las formas geométricas, ¿no? No, no, no. Y aparte de todas las formas geométricas, hay platos que dentro de su forma geométrica juegan con diferentes dimensiones, alturas y superficies. Están los que son curvos, que tienen ondas, que aparte se ven preciosos. Claro que sí. Y también, bueno, vienen de la mano los platos que cuentan todavía con los aditamentos, que son bolecitos, que vienen con copitas, que vienen con todo ese tipo de utensilios extras, para todavía dar mucho más vista a nuestros platillos, ¿sí? Este, bueno, dentro de los montajes también cabe mencionar que debemos siempre armonizar las cosas, siempre debe existir una armonía. Si tú, este, abusas de algún producto como en todo caso, ¿no? ¿Cómo sería? Danos un ejemplo. Bueno, tienes que armonizar colores, sabores y olores. A ver, te digo, yo voy a servir una sopa de papa, por ejemplo, una sopa de papa casera, que son la papa tipo corte a la francesa en bastones, y luego voy a dar, por ejemplo, un bistec con puré de papa de nuevo, y entonces ahí estoy abusando de la papa a lo mejor, ¿no? Así es. ¿Qué piensas tú de esto? Este, bueno, ahí se, lo que tú mencionas es el juego de armar un menú, pero en la importancia, o sea, sí tiene que ver, tienes que considerar de no estar repitiendo carbohidratos, de no estar repitiendo las proteínas, eso también es muy importante. Pero por los colores, o sea, me refiero a por los colores. Cuando hablamos de colores, todo depende que, se puede hacer así como tú lo mencionas, las dos formas, utilizar ese mismo, el puré y la papa, pero en esta ocasión tú vas a poner en tu plato sopero, la juliana montada así como hacemos el gato, por ejemplo, para que se imaginen en casa, el gato, vamos a hacer una torrecita de las julianitas de papa, vamos a ponerle una hojita de cilantro, yo en la personal me gusta ponerle un poquito de queso, alrededor de esta torrecita, y les vamos a llevar así el bolecito sin el caldo, y aparte en un recipiente, una ollita que tengamos bonita, en una jarra, así es, una tetera, vamos a arrimarles el caldo a la mesa, para que ya sea si tenemos la disposición de servirlas en la mesa, o que cada quien se sirva, muchas veces también en casa, por la rutina, de que en vez de que estamos en friega, nos puede quitar un poquito de tiempo, pero lo podemos servir para que cada quien se sirva, y aprecien las cosas distinto. Pero vale la pena, y si no puedes hacer el gato, haz una torre, o una montañita, y ponemos la montañita, y me encantó la idea, porque eso hace la diferencia, entre dejar al marido sorprendido, y tenerlo enamorado para siempre. Vamos a un corte y volvemos. 11.34, a llamar, a decirnos, cómo se llama nuestro chef invitado, o igual, nuestra queridísima invitada del día de hoy, no les voy a decir los nombres, porque nos traen como siempre, dos cortesías para desayuno buffet, en su restaurante, que también ustedes tienen que decirme, o cómo se llama, que ya lo conocen, pero bueno, ahorita les vamos a decir, a ver, dinos horarios, dinos todo, qué nos espera, y qué vamos a probar de delicioso. Muy bien, el horario del desayuno buffet, que es la cortesía, es de 7 de la mañana, a 12 del día, y tienen que hacer su reservación, los ganadores de la cortesía, para tenerles un lugar en cuenta, en el restaurante. Perfectamente, de lunes a? De lunes a domingo, de lunes a domingo, cualquier día de la semana. En? En el restaurante? Sí, lo di, lo di, lo di, los vitrales del Hotel Hilton, Guadalajara. Perfectamente, acuérdense, nada más los nombres de ellos dos, porque ya dijimos el nombre del restaurante, este precioso restaurante de los vitrales, que está para ustedes, con los brazos abiertos, esperándolo, con la preciosa cocina, deliciosa cocina, del chef Daniel, y de todos los chefs que están ahí, también de los subchefs, y todos los cocineros, que están esperándolos, gracias Daniel, y gracias al hotel, por siempre tener estos detalles con nuestro público, tienen media hora para llamarnos, solamente por los teléfonos de cabina, para que por supuesto, y también en la sala de chat, vamos a estar anotando, y también, por supuesto, Charito, pueden también anotarse por el Facebook de Mujer Sexo Sentido, también, y por WhatsApp, ya saben, por todos los medios, pueden hacerlo, para que al final, vengan aquí, a las oficinas de promo medios, en los horarios, por su cortesía, y bueno, redondiemos, me encantó la idea que nos diste, nos abre un panorama, para que las señoras, dejemos de hacer comida deliciosa, pero aburrida, así la calificaríamos, es correcto, es cuestión de vista, ¿no?, de apreciación, como también lo mencionaste tú, y yo siempre lo he creído, todo el tiempo, desde que estengo cocinando, que el primer bocado, que el primer bocado, se da con los ojos, y si no aprecias, a simple vista, el plato, y se te antoja, ya va, se te crean ideas, en la cabeza, de que no sabe rico, de que se ve mal, o que se ve seco, ya te hiciste la idea, aunque no lo hayas probado, entonces es súper importante, que siempre los platillos, vayan súper presentados, para que el primer bocado, que damos con nuestros ojos, alimente el cerebro, y de ahí venga, todo lo que tú mencionabas, que despierte esa ansiedad, por comerlo, y realmente desear comerlo, con gusto, porque es súper importante, de repente comemos cosas, que dices, ay no se ve rico, pero todos modos, hay veces que es la única opción, y de todos modos, te lo tienes que comer, porque tienes hambrita, aparte, entonces, te alimentas, pero debemos de cuidar, esa manera de apreciar, los alimentos, y de montarlos, y de servirlos, con cariño, que también es cuestión, de aportar cariño, al montaje, como te mencionaba, en este ejemplo, de la sopa de papa, podemos poner, las hojitas, una hojita así, de cilantro, entera, de las más bonitas, y grandes que encuentren, sobre la torrecita, como mencionabas tú, no tengo tiempo, de hacer el gato, ah bueno, una pilita, como sea, puedo usar un vasito, y embrocarlo, hay muchas opciones, y todo esto, se despierta día a día, que vas experimentando, experimentando, sí, y, que el mismo, el mismo ritmo de vida, te hace ver, ay tengo ese vasito, tengo aquella copita, con esto lo voy a hacer, y sorprendes a la familia, porque imagínate, sirves tu plato hondo, con la torre de papas, y acostumbrados a comer, la sopa aguada, y mamá y el caldo, pero resulta que tienen, la tacita linda, de la abuela, que la tenías guardada, hace 50 años, hace 20, porque estamos bien jóvenes, y la ven al lado, y dicen, mamá y esto que es, vacía tu caldito, con cuidado, en tu sopa, guau, los estás haciendo, al comer, y ellos al servir, parte de su propia comida, así es, también ya, en los montajes, de los platos fuertes, la tendencia últimamente, ha sido más minimalista, menos es más, es correcto, y se aprecia, este, tener porciones pequeñas, pero también, se debe apreciar, que tengan mucho sabor, oye, pero porciones pequeñas, a veces abusan, a los que, mucho, mucho, mucho dinero, cuestan, y nos quedamos con hambre, en el caso de los vitrales, no es así, hay variado, hay variado, los tiempos, que prepares, como, o sea, porque todo tiene, todo va de la mano, todo va conjugado, hay veces que te dan porciones, como tú lo mencionas, muy pequeñas, pero suelen ser, cuatro tiempos, o cinco tiempos, ahí sí, entonces, todo depende, cómo se diseña el menú, porque también, todo tiene que ir de la mano, de la mano, es que, en este tema, hay tanto que platicar, que me encantaría, que al igual, lo vamos a ir retomando, de vez en vez, para irles dando, o igual, cuando venga Daniel, que nos esté dando así, como que, hoy les aconsejo montar así, ¿te parece? Claro que sí, siempre los platillos, que preparemos, o las recetas que dan, en qué plato, en qué color, y demás, a lo mejor igual, no tenemos el plato de ese color, pero siempre que, que tengamos esas ideas, nos está preguntando, Conchita, una receta de donas, con mucho gusto, la vamos a preparar, la vamos a programar, y nos pregunta también, Tere, acerca de cómo, cómo conservar los platos calientes, a la hora de servirle, para que no se enfríe la comida. Bueno, a la hora de servir, lo mejor es que todos estén en la mesa, ¿no? Sí. es que todo, implica muchas cosas, pero si tú ya tienes, este, tus comensales sentados, y realmente, tu, tu platillo, este, implica más manos, porque también suele pasar, sí, pide ayuda, hay veces que, que nos, cerramos, y siento que nos cerramos. y las mamás somos muy así, quiero hacer todo yo, y no pido ayuda, no, tenemos un ejército de hijos. Eso, eso es súper importante, hay, hay platillos que se elaboran, se elaboran con más manos, y siempre hay que pedir ayuda, y tener la disposición de, de toda la familia, a la hora de, de hacer los montajes, para que todos nos queden, para que todos quedemos satisfechos, y sorprendidos de lo que vamos a, a comer. Perfecto, tienes toda la cosa. Porque en eso sí, de repente nos cerramos las personas, a no, a no, a querer hacer todo, y ves que es imposible, y por eso pasa, que se nos enfría, que se nos seca, que se nos queman, entonces, es cuestión de más manos, yo creo, muchas veces, y si, y si en este caso, debes de también de hacer, y prevenir, cómo vas a montar, porque eso ya lo tienes que tener, en la mente, eso, cómo lo vas a montar, no experimentar en el momento, que vas a servir. Claro, ya tener hasta un dibujo, en un papel, ¿verdad? Claro, nosotros siempre para todo tipo de eventos, vamos haciendo bocetos, sí, bocetos de los platillos, y lo dibujas, y aquí voy a poner esto, voy a hacerle unas gotitas de salsa, y vas dibujando todo, pero siempre tenerlo claro, tener claro, qué vas a hacer, antes de servir. Tu mapa mental ya estructurado. Claro que sí, porque no puedes, pararte frente a los comensales, y empezar, a ver qué sale, porque eso es muy difícil, y yo siento, que eso ahorita, hoy en día, lo alimenta también, algunos programas, de tele, que, 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 que en la carrera están cocinando y demás. Y yo siendo sincero, no creo en eso, porque yo lo veo todos los días. Sí. Es muy difícil. Que en una hora hagan seis cosas, ¿verdad? Tienes que hacer, todo un plan de, de trabajo. Tienes que hacer todo un plan de trabajo. Nada más es hacer la faramalla. Así es. Oye, Dani, antes de que se nos acabe el tiempo, Edith nos está preguntando, que porfa, porfa, le digas cómo hacer escamochas para 30 personas. ¿Le puedes ayudar? Bueno, ocupas, ahorita estaba sacando un cálculo en peso, 80 gramos por persona, en fruta ya de toda, fruta ya procesada. Sí. Sí. Para que te des una idea, son como 600 gramos, en cuatro frutas, yo normalmente a las escamochas, le pongo, hay variedad, depende que tu costo. Me queda medio minuto. Tu costo y tu, la calidad que quieras poner, pero ponle cuatro frutas de las que quieras. Ajá. Sí. Son como medio kilo, 600 gramos de cada una, ya procesada, ya limpia. Sí. Sí. Jugo de naranja, ocupas, este, un litro, un cuartito de litro de granadina, un poco menos, yo creo. Sí, ahí hay que lo vaya probando. Sí. Y ya mezclas tu fruta, la pones en tus copas y lo bañas con el jugo y la granadina. Ya mezclado. Una, ya tu decoración, una fresa, una carambola, alguna decoración encima. Y delicioso. Y delicioso. Pues ahí está, cumplimos. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por salirte de los vitrales un ratito que tienen el hotel, lleno a tope. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto que sabes. Claro que sí, de hecho, les mandé algunas recetas, un espiral de cebollín, algo para decorar los platillos y un crocante de cúrcuma. ¿Qué te parece si lo damos en 15 días para que no se nos quede en el tintero? Con gusto. Sí. Claudia, ¿qué te digo? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta atención de las cortesías. Dos para ustedes de parte del Hotel Hilton, como siempre. Vamos a un corte, regresamos con mucho más. No se vayan. Lo mejor de la cocina en Radio Mujer. De la canasta a tu mesa. Ya volvemos.